el cuerpo es templo del espíritu santo a mí este tema me encanta yo soy más en lo que creo no le temo al infierno no hay gigante que gloria a dios gracias y tenemos con nosotros de invitado a misionero rd un aplauso para él que ha querido parece que le ha gustado el manicomio y se ha quedado aquí el hombre de la bocinita pero otra vez ha vuelto este tío nada muchas gracias digo oigan ustedes saben me imagino que jay es de esa camada que dice que el reguero de cosas que sobre todo las mujeres se hacen en el cuerpo es pecado pero yo lo primero hablando del tema de tatuajes piercing etcétera 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 verdad y yo creo que el cuerpo del ser humano es el lo es el templo del espíritu santo de donde el templo habita entonces el templo como tal no puede estar ni adulterado ni sucio por eso también la asocia es pecado sea una persona que no se baña dura tres días sin bañarse donde habita el espíritu santo y dios no mora en templo sucio tanto en suciedad espiritual como en suciedad literal entonces el levísticos habla acerca de los datos de los tatuajes y personas que se hacen su tatuaje que se hacen de cuno leo porque ahora hay cristianos que se hacen tatuajes de que el tatuaje cristiano se hacen una crucecita un leoncito el maguín david etcétera etcétera y le viste co bien lo dice en el levítico 19 el siglo 28 dice de manera explícita oye de manera explícita no se hagan herida en el cuerpo por causa de los muertos ni tatuaje en la piel yo soy el señor o sea eso es jehová hablándole a cada uno de nosotros o sea cómo es posible que hay personas que se hacen tatuajes tú me entiendes que tienen el cuerpo marcado de tatuaje donde eso no es agradó al señor que tengo muchos amigos no 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 desinformemos la gente entonces si esto está agarrando de levítico qué bueno que tenemos misionero aquí imagino que también eso incluye la parte en que cuando la mujer da luz tiene que durar 33 días purificando se no puede tocar cosa santa y si da a luz de una niña eso lo dice levítico 12 en la parte 5 tiene que durar dos semanas más porque es más impura porque fue lo que lo que parió fue hembra claro claro de hecho la mujer por eso no no puede estar con el hombre durante 40 días porque el hombre está santo ya mira si tú me hablas de levítico tiene que aplicarme toda la ley tú compra un cordero o los pichones de paloma y tú lo ofrece como holocausto verdad que que están prohibidos los sacrificios y el sacrificio de jesucristo eso es otra cosa no está hablando de pero que la paloma eso como vudú haitiano tú eres mínimo si tu mujer te infiel tienes que apedrear a la biblia eventualmente una pregunta pero yo quiero saber lo siguiente sí sí ya ella agarró y sacrificó una pese se echó la sangre qué diferencia tiene por ejemplo el vudú a lo que él hizo no que el vudú es sacrificio satanás y lo que yo hice es sacrificio a dios lo que pasa es que hay cosas en el antiguo testamento que la gente quiere aplicarlo hoy quiere el fragmento por ejemplo el versículo que hablaban ahorita de de que somos templo del espíritu santo no sabe que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo ahí no se está refiriendo a tatuaje alisados ahí no se está refiriendo a nada de eso cuando el pelo porque el pelo es el velo de la mujer eso corta de que eso te interví que es rubio blanco rojo morado el con idolatría vamos al contexto el contexto de ese texto ahí se está hablando y la palabra no te permite más de 6 aretes tú tienes 8 el contexto de ese texto no se está refiriendo a nada de eso se está hablando de fornicación se está hablando de que si tú tienes a dios adentro si tú tienes el espíritu santo como tú crees que tú te vas a unir con una ramera de eso que se está hablando ayúdenme porque lo voy a matar porque se está hablando de que cuando tú estás con una persona de la humanidad íntimamente íntimamente cuando voy aquí cuando tú te haces cuando tú tienes relaciones íntimas con una persona tú te haces una con esa persona y ahí lo que te está diciendo si tú tienes el espíritu santo adentro como el espíritu santo se va a unir con una ramera ahí es que viene el contexto de que tú eres templo del espíritu santo que no te puedes unir con una ramera no se está refiriendo a que tu templo tú no te puedes poner pantalón pero yo pero lo que yo quiero decir la biblia sirve para 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 dividir para la humanidad entera porque en los temas de los tatuajes los temas de cultural es un asunto cultural por ejemplo que tiene que ver que le importa por ejemplo a la gente de de hawai por ejemplo hoy en el pacífico esa isla alejada del planeta a miles de kilómetros de todos lugares que su cultura por ejemplo desde que nace tradición por tradición milenio por milenio ha sido tatuarse la piel como un símbolo de la familia como un símbolo social como un símbolo cultural como un símbolo de que los hijos se marcan de que todo de que todo se marca en el cuerpo como una manera de mostrarle el respeto al cuerpo mismo entonces qué tiene que ver eso lo que pasa es que la lo evangélico no en atención visto que chancía y evangélico no entienden que el antiguo testamento es la historia de ese pueblo estamos hablando de la historia de un pueblo en específico y hay cosas que le aplican a ellos como pueblo misioneros a que no de mí permíteme el tema que si es el templo el cuerpo el templo del espíritu santo estoy de acuerdo estábamos de acuerdo de acuerdo y usted mencionó ahorita que si está hablando de levítico con relación a los tatuajes tendría que aplicarle levítico entero claro entonces ahora yo ahorita se habló del tema de del alisado esa cosa verdad que fuera de cámara está volando el tema mira yo he leído algo y no me da temor mencionarlo yo me congrego una iglesia a la cual me han enseñado que una mujer cristiana no podía un salón arreglarse el pelo yo me lo creía hasta cierto punto pero después estudiando la escritura me di cuenta que se pueden hacer parte dental eso normal eso es normal en inglés de poco estudio y te voy a explicar porque cuando se agarran de ese tema y me trajo a colación eso cuando te mencionaba levítico tiene que aplicar muy entero el pasaje que más agarran para decir que una mujer no puede ir al salón arreglarse el pelo e isaía capítulo 3 verso 16 de ahí en adelante pero cuando yo lo leo veo que dice así mismo dice jehová por cuanto las hijas de sion se ensobervese que quiere decir esa palabra orgullo la palabra en ser volverse les orgullo luego y si andan con cuello el guido cuando camina andan danzando y haciendo son con los pies luego dice el señor en aquel día no está hablando un tiempo presente en aquel día traerá el señor la cabeza quitar el calzado le va a quitar los pomitos de ronte yo digo en base a lo que usted dijo ahorita hay que aplicarme levítico entero yo digo también acá si me va a prohibir que yo como cristiano si soy mujer no puedo ir al salón a arreglarme el pelo basándose en esa cita bíblica también tiene que decirme que como cristiano no produce a perfume no produce a desodorante no te puedes rechazar tu parte íntima nada de esto te ha sacado de contexto gracias gracias en ese momento en esa situación en ese pueblo en esa cultura se estaba haciendo por un motivo entonces no me quieras utilizar un pedacito de la biblia para para marcarme o satanizar me mi vida completa porque por ejemplo a ti que te encanta que te usen las frases el sacerdote era que determinaba si una persona tenía lepra o no porque la piel cuando tenía una llaga tenía una mancha blanca o no y la gente la declaraban impura y la sacaban de la sociedad y la segregaban en una esquina por ahí como la persona más maldita del mundo desde cuando donde se hace lo que tiene vaina médica entonces ahora vamos del pastor para que para todo me diga yo tengo lepra no voy a ir donde un dermatólogo no lo que pasa es que se te muere el hombre también el mundo espiritual es más real que lo que éste la lepra es material tú la vez si lo que pasa es que el que tenía en ese entonces bíblicamente algo por fuera que quizá para ti no era nada espiritualmente sacerdote tenía la visión de poder ver que era impuro que tiene de malo la lepra la lepra que era inconforme a la conformidad de dios atención aquí olvídense de la voz de fondo de jay que si usted quiere hacerse su tatuaje hágase no si usted quiere beber vino beba hace su vino si usted quiere ponerse pantalón póngase su pantalón que la biblia no habla de nada de eso ojo con el vino que el vino ojo pierne de todo me hay un varón allá a donde me congrego que él hablaba con relación al vino bueno no importa yo tengo que rendirle más que lo que decía del vino que decía del vino mira él toma su poquito de vino la líder de ella le dice que él como cristiano no puede tomar vino pero que sucede cuando yo observo cuando se está hablando de lo que el diaconado lo que el obispado y ese tipo de cosa veo que hay una parte donde dice no se ha dado al vino al vino y hay otra que dice no se ha dado al mucho vino ahí es cierto y la parte que dice da sidra al desfallecido y vino al de amargo ánimo bebet y de tú no sé y de tu necesidad no acordéis más en proverbio no incluso lo que pasa en el pueblo de israel esa gente no había agua exacto esa gente lo que tomaba era vino y del que daba duro sabes que sabes que sucede que nosotros hemos querido adaptar hemos querido adaptarnos en el pensamiento y en el haber hemos querido adaptarnos a una estructura social extremadamente pobre y miserable el pueblo de israel vivió en una época de miseria profunda en una en una época donde salían de la esclavitud en una época donde no sé donde no se cultivaba absolutamente nada donde no había agua donde la gente vivía en extrema pobreza y las necesidades por ejemplo de ese pueblo de israel que tenía ese pueblo de israel y que han tenido todos la mayoría de esos pueblos que han vivido técnicamente en desiertos en desierto nosotros no podemos pensar que necesidades son las de nosotros no 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 podemos adaptar con usted habla de que bebían vino no bebían vino porque había uvas porque se podía poseer se podía fabricar el vino se podía fabricar un vino que se podía beber todos los días que el grado alcohólico de ese vino también era era mucho más bajito porque porque era un vino que ni siquiera se fermentaba entonces uno no puede pensar adaptar la biblia y las cosas que le sucedió al pueblo de israel adaptar la nutricidad porque no son las mismas no existen nosotros vivimos en una isla tropical donde aquí se da de todo aquel fruta aquella agua aquí hay mucho de todo y a mí me da pena que hoy en día se estén tratando esos temas porque eso me da a entender que el pueblo no está preparado para entender que el pueblo de dios hasta se en drogaba para tener contacto con lo divino y mi madre ya si fue verdad si no aceptan todavía lo del vino como va a aceptar si lo dice pero no pero no pero no pero pero no era el pueblo toda la cultura en cada una de las culturas de la humanidad en cada una de las culturas perdóname no perdóname en cada una de la cultura se han utilizado sustancias que hacen que la persona puedan alcanzar el mundo espiritual que siempre vive parece parece duro pero en realidad es así que esté bien o no y es otra cosa pero en realidad lo hacía es que yo no tengo que adaptarme a tu propio entonces hay personas que si tú no piensas como ellos está mal hay personas así de la misma congregaciones profundo fíjate que cada una de esas normas fueron necesarias y obligatorias y en cada una de las sectas y en cada uno de esos de esos movimientos cerrados donde se establecen normas de ese tipo ellos también porque una manera de mantener su comunidad de raya y una manera de tener de tener control ejemplo en mi casa yo sé cuando la buscando ahí está pasando un mes por ejemplo en mi casa no se ha hecho nada yo sé que hay problemas entonces desde que usted ve desde que usted ve por ejemplo a la hermana que la hermana que la hermana ya no quiere anda con el con el pelo bonito se arregló yo te sabe que hay una rebeldía entonces esos sistemas de controles también no están mal para el que lo quiera para el que lo quiera seguir ahora que usted se encuentre que la gente que está dentro de esos sistemas de esos de esos movimientos de esas sectas de ese tipo de cosas extrañas que sientan que el mundo alrededor de ellos está mal eso es lo que yo veo yo es lo que yo veo muy difícil pues yo te voy a decir algo yo veo a los rabacucos con con estos ayones de arriba abajo yo lo veo vestido y estas mujeres con con estos afros y esta cosa sin la base ni siquiera la cabeza y yo me imagino cómo estará cómo estará el asunto y abajo pero mira para los rabacucos todo el mundo está mal nada más ellos que también eso es lo que estamos hablando exacto incluso donde yo vivo un lugar que en estos días hubo un evangelista que hizo una campaña de cinco días tremendo mensaje pero cuando terminó hubo un señor que tomó la palabra para predicar no en el mismo lugar sino en otra parte y hablando mal de la predicación porque él entiende que todo el que no está con él está mal que lo mismo del tema de los rabacucos que yo entiendo que el que no se pone esa bata larga está mal si yo vengo aquí pero esa maldita bata de dónde fue que se lo sacaron esa mierda porque yo creo que debemos respetar independientemente que yo me ponga mi abriguito pero en el caribe urbana pero claro si lo que pasa es que eso es un sacrificio ante dios vestimenta de sacrificio y la palabra habla de túnica que túnica ropa larga entonces cuando adan y eva cuando adan y evan se dieron cuenta que estaban desnudos la palabra textualmente dice y se crearon túnica cuando tú vas la palabra túnica del ticún y de la palabra el ticún significa ropas largas y yo le iba a preguntar que si tú lo confirmas pero que eso tenía que ver a una cultura donde la gente tiene que usar túnica porque esa manera ropa larga túnica lo que significa vestimenta y ya no 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 eso es todo donde no te es el verse la palabra la palabra yo creo que te voy a decir algo si tú entiendes que ante dios tú tienes que ponerte una túnica y que ante dios tú tienes que dejarte el pelo natural y todo lo que tú quieras yo lo veo muy bien porque quien va a dar cuenta ante dios tú de manera individual ahora no quieras ensañarte con el mundo porque no piensa igual que tú ahí te doy totalmente la razón deja que sea yo que dé cuentas a dios sobre mí y da cuenta tú por lo tuyo pero no quiera pelear con el universo porque no estamos pensando lo mismo que tú es que de qué sirve que tú uses ropa larga que te guarde de 10.000 de qué sirve que tú haga todo eso y que siga bebiendo refresco que fue no somos templo del espíritu santo que te dañan los puro los riñones entonces guárdate primero por dentro y después tú hablas de lo de afuera no entiendo mira y deja de usar su pinta que la cárcel dicen templo del espíritu santo no 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 ya sócrates decía hace muchísimo sandro muchísimo tiempo decía el cuerpo sano mente sana entonces el cuerpo es el templo de la mente no necesariamente tiene que ser del espíritu santo eso que pablo dijo que el ejercicio corporal para nada aprovecha ya muchos dicen que el gimnasio pecado es que son estúpidos te estoy diciendo que empeñan la biblia los fines de semana yo he escuchado personas con eso no dije que tú no podía al gimnasio porque que por el señor de la biblia que se malinterpreta la escritura por eso yo le digo algo mira a usted le enseñan algo en la congregación como doctrina usted la toma porque son los primeros pasos del creyente cuando usted se convierte para le da una doctrina etcétera pero usted tiene que bajarse a escudriñar la sagrada escritura pero cuando yo en estos días de una persona si te fajas que tenía la sagrada de escritura te va a dar cuenta que hay muchas cosas que te han enseñado mal voy a decir algo y me la voy a jugar porque me van a tapar yo no quiero jugar aquí me van a maltratar si la biblia es la palabra de dios la biblia es el peor error de dios no si no escúchame escúchame aquí como tú siendo dios mandas un libro que esté sujeto a interpretación no 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 fue dios que lo mandó el hombre no estoy con tanto bache estoy partiendo del punto de vista de que haya sido palabra de dios completa o sea como tú mando un libro que esté sujeto a interpretación mandamos un libro que diga esto es y punto sin interpretación ni nada te explico pero la única palabra de dios cuando dios le habló al hombre después todo lo que fue del hombre que el hombre dice que dios le habló que tampoco estoy de acuerdo el mundo de la tenible existe también pero entonces hay un libro donde dios habló y hay un libro donde nosotros interpretamos porque por ejemplo cuando tuve el viejo testamento todo lo que dios mandó que la gente dice que fue dios pero nota de algo escúchame cuando se habla de interpretación es que la gente lo interpreta como quiere interpretarlo por ejemplo la biblia habla de tonsura verdad de que tonsura dice no habrá no hará tonsura en tu cabeza qué pasa censura tonsura 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 donde está sé que lo dice tonsura un varón que me dijo cuando yo la palabra tonsura que uno no se podía hacer el quillo otro me dijo que uno no se puede poner trenza y cuando yo me puse a investigar lo que era tonsura era lo que los sacerdotes se hacían en el centro de la cabeza se hacían un centro en la cabeza que hoy en día ya no se hacen eso si no se ponen algo llamado equipa aprendí algo la tonsura es un rito religioso se corta a su rasura de la participación mente se hace una bolita por eso que yo digo que yo digo que yo digo que las interpretaciones en vuestras cabezas ni dañaréis la punta de nuestra barba pero el levítico 19 está hablando a un pueblo eso es lo que yo digo que que las interpretaciones lo que hacen es que dividen y sobre todo tenía que explicarlo porque la tonsura entonces estamos estableciendo que marcaba una élite de pensamiento entonces por eso era que no te haga esa vaina porque eso significa otra cosa de acuerdo a los clíricos exactamente que eso no eso no tiene que ver nada con nosotros entonces eso marcaba una élite de pensamiento por eso no debe no debía ahora quitarle la posibilidad de los barberos de que sigan vivos porque entonces si no fuéramos explicando hacer un lío sabe pero mira una cosa son interpretaciones que la gente sin conocimiento y no solamente y espérate y entonces en lo calvo se complica porque ya se hicieron tonsura natural entonces el que se le van los cabellos por ejemplo ahora la tonsura la han sustituido por lo que le llaman equipa que es lo que se pone el papá acá en la cabeza en el centro equipa ya no sé no se hace esa círculo acá sino que se pone ese gordito le llaman equipa pero lamentablemente creo que una gran parte de república dominicana del pueblo de dios del pueblo que estamos como que decimos somos cristianos no estudian ninguno como que tomó digamos ignorante de la palabra entonces cuando tú estudias la escritura y te das cuenta de muchos errores que te han enseñado lamentablemente de que te acusan de apóta está no que tú eres un mundano y llora de un varón hablando de mundano le dio un varón en estos días mire que sabía que dios prohíbe eso a donde cuando la visión de pedro con la visión de pedro no te usted que cuando va el lienzo el señor le dije mata y come y que con la respuesta de pedro no señor no jamás he comido cosas comunes o inmundas o impuras y que le dice señor no le llames tu común o inmundo a lo que yo limpiado entonces yo llamo santo cuando jesucristo vino a la tierra limpio y murió por la humanidad limpio con su sangre ahora que lo que le falta a la humanidad es aceptar a jesús como su salvador el día cuando tú lo acepta como tu salvador entonces este o lo 23 antes que han existido señores ahora si esto fue dejen el relajo